Vean qué cosa más divina, cruzamos, bueno allá está la calle si la pueden ver, allá vienen carros y vimos este lugar y quisimos parar porque es absolutamente divino, mucha paz, mucha serenidad, es un río y allá al final se observa gente nadando. A un costado pueden ver una montaña como de arena y pues la gente me imagino que para aquí se metía al agua un rato y se refresca un poquito y continúa camino ya sea a su casa o quizás vivan hasta por estos lados, yo no sé. Nosotros estamos a 5 horas de la casa y son las 11 y casi 11 y media de la mañana decidimos parar para desayunar porque no hemos desayunado. Pero nos llamó mucho la atención este lugar y quisimos parar para desayunar, ya hicimos los cafés, vamos a ir a hacer un sándwich de jamón con queso y a continuar nuestra jornada. Hasta luego y buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde quiera que nos vean. Les dejamos un pedacito de Australia para que vean. Este arbolito ahorita lo acabo de ver y me llama la atención porque no sé si ustedes pueden ver, pero a mí se me parece como un corazón. No sé si a ustedes, si ustedes ven lo que yo veo, pero se me parece un corazón. Los amo. Chao.